¿Te acordás que hace unos cuantos días atrás hubo una amplia discusión por todos los medios de comunicación de una evaluación educativa del UNESCO acerca de que los chicos habían retrocedido mucho en la República Argentina en lectura y en matemáticas? Bueno, en muchos medios dijeron que eran, como de costumbre, los últimos 20 años, pero en la nación más, fueron un poquito más allá. A ver, esta tragedia de los últimos 20 años, no lo quiero politizar para no comprometerte a vos, pero claramente podemos advertirlo. Una combinación de factores, una, el socioeconómico. Si vos tenés más del 60% de los meneros de 14 bajo la línea de pobreza, indudablemente, aunque estén escolarizados, hay una incidencia directa en el aprendizaje. Después las políticas educativas concretas, lo hemos visto, hemos tenido ministros de Educación a lo largo de estas décadas durante los gobiernos del kirchnerismo. Lo saco, por supuesto, a Esteban Burris, que ha sido un excelente ministro durante la gestión de Macri en la ciudad. Y como te conté en Quilmes, cuando vi eso en la tele, dije, ¿esto cómo es? ¿Será así realmente? Y entonces, bueno, ya les conté a todos que le encomendé a Luana, que por favor abordara la cuestión, estudiara en profundidad el tema y me hiciera un forno. Te cuento. Las pruebas se realizaron entre el año 2006, 2013 y 2019. Entre 2006 y 2013, periodo que comprende la mayor parte de los 12 años de nuestro gobierno, crecimos en todas las asignaturas que se evaluaron. ¿Se entiende? Mirá, en estudiantes de tercer grado, 2 puntos 44 en lectura y 27.9 en matemática. En los estudiantes de sexto grado, 2,13 puntos en lectura, 17,2 en matemática y 12,59 en ciencias. ¿Cuándo se da la caída? ¿Por qué? Entre 2013 y 2019, o sea, la totalidad del mandato que gobernó Macri. Fijate, en esos años... Caímos. 14 puntos en lectura, 27 puntos en matemática para los pibes de tercer grado. ¿Para los pibes del sexto grado? 9 puntos en lectura, 32 puntos en matemática y 18 puntos en ciencias. Como dicen, dato mata relato. Ahora entienden todos por qué el otro día, el 27, en Quilmes, el sábado, en ese encuentro que tuvimos fantástico, les dije a los militantes, a los dirigentes, estudiar, saber, informarse, porque no hay militancia más clara, ni labor más patriótica, ciudadano, que la gente esté bien informada. Para que después tome las decisiones que tome, pero que no le vendan más las cosas y que no las sigan envenenando y mintiéndoles más sobre lo que se vivió y sobre todo lo que se vive en la República Argentina. ¡Chau!